Número 5 amarillo, lote 35, Nissan Pathfinder Advance modelo 2015, precio de salida de $130,000 con tan solo 73,000 kilómetros. Número 4, lote 6 amarillo, Volkswagen Amarok 2016, precio de salida de $150,000 Número 3, lote 9 amarillo, Nissan Altima Sense modelo 2016, precio de salida de $95,000 con tan solo 33,000 kilómetros. Número 2, lote 141 amarillo, Chevrolet Aveo 2018, precio de salida de $162,000 como nuevo 39 kilómetros. Número 1, lote 50 amarillo, Honda Accord Sedan con sistema de navegación modelo 2016, precio de salida de $108,000 pesos, 39,000 kilómetros. Participar es muy sencillo. Paso número 1, regístrate en nuestra página www.todoensubastas.com.mx Paso número 2, adquiere tu base, que es el boleto de entrada y tiene un costo de $300 pesos. Paso número 3, déjanos tu garantía. Y paso número 4, levanta, compite y gana.